Mejorar la inversión en la ciudad y para mejorar la vida de la ciudadana. No se trata de la tecnología por la tecnología, sino la tecnología al servicio de la gente. Este proyecto, estos programas que hemos hecho, se han hecho con recursos públicos, porque todo lo que hacemos en los gobiernos, pues se produce con los impuestos de la gente.